Dejaste nunca con y lo sabes Guardado en el rincón, la historia de volver a ver Sin vos, rompiste el vidrio de lo que quedó La puerta se cerró y nada fue como ayer Sin vos, un recuerdo rompe lo que está En la cabeza de tanto pensar ¿Dónde está lo que fue? Nada más Sácate, no te queda bien lo que sos Sin querer, tu amor me volvió a romper Dejaste nunca con y lo sabes Guardado en el rincón, la historia de volver a ver Sin vos, rompiste el vidrio de lo que quedó La puerta se cerró y nada fue como ayer Sin vos, un recuerdo rompe lo que está En la cabeza de tanto pensar ¿Dónde está lo que fue? Nada más Sácate, no te queda bien lo que sos Sin querer, tu amor me volvió a romper Amatista, te gusta Amatista, te gusta Amatista, te gusta